Cambiando de tema, este fin de semana terminó en los Everglades de Florida la temporada de caza de pitones birmanas. Los más intrépidos tuvieron la posibilidad de ganar un premio durante el conocido desafío anual de pitones de Florida. Se trata de una competencia que paga, escuche esto, hasta 2,500 dólares a quienes capturen más serpientes de esta especie invasora. El año pasado el reto se saldó con 209 pitones birmanas y el ganador obtuvo un premio de 10,000 dólares. ¿Qué le parece? ¡Qué miedo! ¡Gracias!